Bienvenidos a un viaje por el corazón de la India. Un país rico en historia, cultura y diversidad. Pero detrás de los colores y la belleza que todos conocemos, existe una realidad que ha estado oculta en las sombras durante siglos. En el corazón de esta nación hay una comunidad que ha luchado contra la adversidad durante generaciones, una comunidad conocida como los Dalit, o como es conocida en la India, los intocables. Hoy exploraremos su historia, creencias, el sistema de castas que los mantiene atrapados, su cultura resiliente y las esperanzas que tienen para el futuro. Una comunidad que lucha por la igualdad y la justicia, en un mundo que a menudo les ha dado la espalda. Esta es la historia de los Dalit, una historia que merece ser contada, una historia que te conmoverá, inspirará y te recordará la importancia de la solidaridad y la lucha por la igualdad. Vamos a empezar por entender el significado de la palabra Dalit. El término Dalit proviene del sánscrito y significa oprimido o quebrantado. Es un nombre que esta comunidad ha adoptado para describirse a sí misma. Para comprender la situación de los Dalit es esencial conocer el sistema de castas de la India. Este sistema es una jerarquía social que ha existido durante milenios y coloca a las personas en categorías específicas según su nacimiento. Nos vamos a dirigir a uno de los barrios más marginales de toda Benares. Hemos estado hablando con Ajit, el dueño del hotel en el que nos estamos alojando, y le comentamos que queremos ir a este barrio para hacer un reportaje y denunciar la situación de los Dalit. Se alegró notablemente, pero nos aconsejó no entrar con las manos vacías, que por lo menos compremos galletas o dulces para los niños pequeños. Ajit se lo comentó a sus amigos y la gente se alegró de que queramos ir a este barrio para poder hablar de la situación actual de los Dalit. Nos encontramos en uno de los barrios más marginales de toda Baranasi, es el barrio en el que se encuentra la comunidad Dalit. Y estamos aquí, hemos comprado a los niños galletas, chuches para dárselo en la calle cuando les veamos. Creo que no es suficiente porque no sabemos muy bien cuántos niños va a haber, pero vamos a dar una vuelta, a contaros un poquito sobre esta gente, sobre la casta a la que pertenecen, porque efectivamente India todavía depende de las castas y aún se organizan y se gestionan de mayor casta a la menor casta. El privilegio humano depende de cómo hayas nacido y dónde hayas nacido. Estamos a punto de entrar al barrio más pobre de toda Baranasi, bueno, uno de los barrios más pobres, aquí hay muchísimos. La gente es más humilde, tiende su ropa en la calle, cocina en pequeños habitáculos con cocinas improvisadas, ¿no?, como buenamente pueden. Y los niños van, la mayoría descalzos, jugando, viviendo su infancia. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No vas allá? En este barrio se concentra la gente que no tiene derecho, según la creencia hindú, a tener una dignidad como personas. Esta gente no tiene derecho a ser respetada, a ser incinerada, ni a tener los mismos derechos ni privilegios que el resto de la sociedad. Son adorables, han empezado a alegrarse un montón cuando les hemos dado galletas. Simple hecho de darles algo tan pequeño, se hacen muy felices. Hola, ¿quieres un cookie? ¿Quieres un cookie? Hola. Aquí está. El sistema de castas en India se divide en cuatro niveles. Y esto se basa en un libro que es muy importante y autorizado incluso en la ley hindú y que se remonta al menos a mil años antes del nacimiento de Cristo. Reconoce y justifica el sistema de castas como la base del orden y la confianza de la sociedad. Es decir, se piensa que este sistema de castas es el más perfecto y es el que va a permitir que haya una sociedad en armonía y organizada. Los niveles vienen representados en esta foto que os enseñamos. Las personas con más prestigio en esta sociedad son los sacerdotes y los profesores, sobre todo profesores religiosos. Luego está el nivel de los guerreros y los gobernantes, que ya de por sí también está en un nivel muy importante y muy prestigioso en la sociedad. Luego tenemos los granjeros y comerciantes. El cuarto nivel son los obreros. Si os fijáis, estos cuatro que os he comentado están representados en el cuerpo y luego en el punto más bajo, en el quinto nivel, están ellos, que ni siquiera están representados en el cuerpo del hombre que veis en la foto, sino que están abajo. Y eso lo representa el nivel en el que están en la sociedad. Esta gente se les considera los intocables. No tienen derecho a muchísimas cosas en la sociedad. Sí que es verdad que hay intentos de reinserción, hay muchas asociaciones que intentan que esta gente pueda tener oportunidades de acceder a cuerpos de policía, a ser militares. Incluso hay exámenes que son incluso más fáciles para ellos, ya que no han tenido acceso a la educación. Pero esto, como ya sabéis, es cosa de dos, tres personas que son iniciativas todavía muy nuevas. Pero la mentalidad de la sociedad sigue la misma. O sea, en la calle hemos llegado a ver personas que incluso han empujado los carros de ellos, la policía les intenta pegar, les trata mal y lo más sorprendente es que ellos están como acostumbrados, simplemente no rechistan, no se quejan. Es como que tienen asimilado este rango en la sociedad. Como bien os ha mencionado Yahya, los Dalits se encuentran en la parte más baja de esta jerarquía de castas. Históricamente, se les ha asignado trabajos considerados impuros o despreciados por la sociedad. A lo largo de la historia de la India, los Dalits han enfrentado discriminación y marginación sistemáticas. Desde restricciones, en el acceso a recursos básicos como la educación, hasta la negación de derechos humanos fundamentales. Su historia siempre ha estado marcada por este tipo de desafíos. Hemos conocido a esta maravilla de mujeres, ya en la entrada no me han dejado pasar más porque me han empezado todos a corralar. Esto es la simplicidad de la que viven, la necesidad es muy grande, por eso este vídeo lo hemos hecho especialmente para que si os atrevéis a venir aquí, hagáis lo imposible por acercaros a estos barrios y ayudar, aunque sean estos pequeños niños, con lo mínimo que tengáis y podáis ofrecer. Gracias. Gracias. Bienvenido. ¿Verdad aquí? ¿Verdad aquí? Sí, dos, 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 dos. ¿Verdad? 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 ¿Verdad aquí y dos? Cuatro. Por lo que entendió, parece que ha dicho que tiene dos niños y dos niñas. Esta gente, aquí en India, pertenecen a la casta más baja, como ha dicho Fir, no tienen derecho a muchas cosas aquí, no tienen derecho tampoco de terminar el ciclo que un perro acaba de pasar. Me encanta la gente porque si algo llama la atención a esta gente es por su felicidad y por su alegría, por muy pobres que sean, estamos hablando de que les hemos dado unas galletas que valen nada, valen diez céntimos aquí y no se lo puede permitir, es un lujo para ellos, incluso los niños han flipado cuando les hemos dado las galletas. Bueno, no sé muy bien que está pasando ahora mismo, la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como buenamente podamos, el nombre, los apellidos, los años, de donde venimos y vaya, es horario escolar, pero no están en el cole. ¿No vas a ir a la escuela? La discriminación lamentablemente en esta casta empieza desde bien temprana edad. Desde que son pequeñitos en el propio colegio no les dejan sentarse en la primera fila de clase, no les permiten comer cerca de otros compañeros que pertenezcan a una casta elevada o superior y no les dejan jugar con los niños que pertenecen a otra casta. En esta casta o eres de la misma casta o no puedes formar parte o vida o compartir tu vida con otra persona de una casta superior. Y esto es la definición de la felicidad, del amor a todos. ¿Así? ¿Tú lo entes? ¿Tú lo entes? ¿Tú lo entes? Gracias. 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 Te doy un corazón. Sí, esto es hermoso. No es hermoso. Esto no es hermoso. Esto es hermoso. Esto no es hermoso. No es hermoso. Una niña agarra esa cara. ¿No? Espero que sea la mejor representación de Lárgate de ti. Hola, hola. Hola, hola. Mi nombre es Elena. ¿Firdos? ¿Es bueno? No, no, no... En España. Yo tengo un poco de Korti. ¿Puedes practicar un poco de Hindi? ¡Hola! 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 ¡Muy bono! ¡Muy cute! Selfie. ¿Dónde estamos de Korti? España. ¡Spaña! ¡Oh! ¡Bye, bye! ¡Apenas hemos podido despedirnos de ellos porque cada vez que les decíamos adiós era como venga 15 minutos más de baile, de diversión, de cantar, de bailar. Todo muy simple, todo muy humilde. Me siento muy agradecida a Dios por haberme dado esta oportunidad y quiero incitar e invitar a cualquier persona que vea esto, que si viaja a la India, que no se limite simplemente en visitar lo más turístico, ir solamente a ver el Taj Mahal o destinos que son más fotogénicos, ¿no? También la gente que vive aquí, en estos barrios marginales, se merece una oportunidad. Creo que ha sido un momento de reflexión para mí porque me he sentido, primero, muy privilegiada de, más que nada, haber nacido en un país en el que no me han catalogado como en castas. No me siento parte de una casta ni inferior ni superior, soy humana. Y esto es como debería ser en todas partes del mundo. Todos somos humanos, todos tenemos una dignidad y todos merecemos ser tratados de la misma forma. ¿Por qué un estatus va a catalogarlos como mejores o peores? No solamente en India, en cualquier país, existen estos barrios marginales. Y como habéis podido ver por vuestra propia cuenta, en ningún momento me he sentido insegura, en ningún momento he sentido que estuviera en peligro. De hecho, me he sentido más segura en ese barrio, rodeada de niños, de adolescentes, de adultos que nos preguntaban qué hacíamos ahí, que en la propia Delhi, la capital, la que se supone que es una ciudad más grande y más protegida. Pero aquí me he sentido mucho más segura, bien recibida y muy bien, la verdad. Muy contenta de haber podido compartir este momento con los niños, con gente que te ve con el corazón, no con los ojos. Lo primero que se le pasa a una persona por la cabeza cuando viaja a este tipo de países y se cruza con este tipo de barrios marginales, es ten cuidado. No vaya a ser que te roben, no vaya a ser que te hagan algo, no vaya a ser que alguien te ataque. No vamos con la mentalidad de, cuidado, no vaya a ser que este niño necesite amor, no vaya a ser que a este niño le falte cariño, no vaya a ser que haga falta un poquito de cariño en su día. Como podéis ver, solo ha bastado unas poquitas horas con estos niños para que disfruten de nuestra presencia, para que al poquito rato nos digan te quiero. Unas risas, un abrazo, una pequeña dosis de amor y de risoterapia, que esa es la mejor terapia para el ser humano. Cuánto nos queda por aprender, pero sobre todo, cuánto nos queda por vivir, especialmente a la hora de viajar e interactuar con personas tan nobles y con el alma más bella y pura que puedan tener. Esto, en mi opinión, es viajar de verdad, porque te despojas de todos tus miedos, de todos los estereotipos con los que has alimentado tu mente y te despojas de cualquier inseguridad para aprender, enriquecerte y llenarte de las mejores experiencias posibles. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto!